¿Alguna vez se ha preguntado si es posible ver los estados antiguos o borrados de WhatsApp de otra persona? Respondemos a esa pregunta, que por cierto, es muy importante. No le vamos a mentir, la respuesta puede ser tan esperada como inesperada. Vamos a ver, conecta iPhone a la computadora. Abre la aplicación, Odero WhatsApp Recovery, selecciona dispositivo, elige iPhone correspondiente, haz clic en recuperar, la herramienta va a escanear WhatsApp, la velocidad depende del tamaño de tus datos de WhatsApp. Los datos de WhatsApp están en el grupo, selecciona el estado que quiere recuperar, haz clic en recuperar, este estado va a recuperar en su ordenador y también puedes seleccionar direcciones que quieren ubicar. Ya está, el video de hoy ya ha terminado, si te gusta nuestro video dale un like y suscríbete. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete!